¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisol, bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables. El día de hoy nos encontramos en Walmart para ver todo lo que hay para la temporada de regreso a clases. Él regresa con todo a clases, así que vamos a empezar. Empezamos por esta parte que la neta nos ganó. Llegamos y fue de... No, esto, esto. Los cuadernos, tanto de Norma, de todas las marcas. Pero vean, estos Simpsons están bien bonitos y estos fueron nuestros favoritos hasta el momento. Todos los de los Simpsons, estos, estos están bien padres. El Bart, ojo, me release ahí todos. Aquí hay más del Bart, ojo, making trouble. Vamos a acomodarlo, hay más rayos X de Bart. Lo Kars. Recordemos que ya regresó Kars. ¡Mmm! Están bien maquitas. Están bien padres los diseños. Estos diseños están bien cool. Vean, este me gustó mucho. De todo tipo, ¿qué hubo? Miren. Estos son... ¡Wua! Tienen todas las personas Husky Shido. Ahí te iba acá. Y luego, para todos los amantes, Star Wars. Estos son de Upak, pero vean. Esta es la parte de atrás, acá enfrente. Están bien padres. Oigan. Pero, pero me encanta que ahora ya hay mucha inclusión en este mundo para las niñas. Y vean, los colores están bien padres. Están bien padres las portadas. Ah, este también me gustó, ven. Vean, 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 vean. Este está bien chido. Acá atrás y... ¡Aaah! ¡Qué chido! Oigan, acá atrás hay un colado. Este no debe ir aquí. Pero, vean nada más. ¡Ay, I'm proud! ¡Están de pared! Están bien chidos. Vamos a ver, ¿qué más hay? ¡Ay, miren los folders! Folders de Disney. Desde 1928. Carpetas. Las carpetas. Y luego... ¡Ay! Acá atrásito. ¡Winnie Pooh! Winnie Pooh nunca pasa de moda. Eso a mí me llama mucho la atención. Es de los personajes que siempre están todo en peluches, en cuadernos. Y lo seguimos viendo a nuestro querido oso mielero favorito. Que la verdad está bien padre. Y con todos sus compañeros. Acá está con Tiger, vean. Estos cuadernitos chiquitos a mí me encantan. De norma. Be brave, kind to share. Ajá. ¡Qué bonito! Están muy chidos. Aquí tenemos más de Disney. Minnie. Minnie y Mickey. Este es el de Minnie. Ajá. Están bien padres. Oigan, estos están muy cool. Están muy... Qué triste que ya no estoy en la escuela. Vamos recorriendo más. Los cuadernos normal. ¡Ay! Este está bien padre. Vean. Otra vez de Upac. Este le encantó a Bernie. Vean. ¡Sí! Tiene efectito. Luego acá tenemos al guapo Stormtrooper. Junto al querido Kylo Ren. La hamburguesa de acá. Vean. Esto está bien chido. ¡Uuuh! ¡Zum, zum! ¡Sneaky! ¡Qué bonito! Ok. ¿Qué más hay? Spider-Man. La sensación del verano. Nuestro querido y el amigable vecino Spider-Man llegó a nuestros cuadernos. Vean nada más. ¡Qué chulada! ¡Ay! Estos yo sí los compraba todos. No importa que ya no vaya a la escuela. Yo sí los compro. Vean. Los que saben, amo Capitán América. Pero vean nada más. ¡Qué chulada! Están súper padres todos los de Marvel. Vean. ¡Guau! Vean, estos están increíbles. Muy bien, Opak. Muy, muy bien. Están súper chidos los diseños. Y por acá atrás. Y yo... Los Jimbook que ya conocemos los tradicionales. Los de Ferrari. Sí, todos los de Ferrari. Los de coche. ¡Guau! Estos. ¡Miren! Para el amante de la fotografía. ¿Y qué más? ¿Qué más? Veamos, veamos. Nos vamos. Minions y más Minions. Bueno. Están bien padres los diseños. Está bien loco. ¡Pelo! Science. De fútbol. El Club América. ¡Guau! ¡Llega la primavera, Guille! ¡No, acabo de llegar el año pasado! Están bien chidos. Esa apariencia está muy bonita. Y luego, Destroyer no puede faltar. Los diseños de los casimeritos. ¡Guau! Está bien padre. Destroyer me acuerdo que cuando salió fue un hitazo. En todo estaba. En todo, en todo. ¡Hot Quiz! ¡Guau! ¡Guau! Está súper cool. Willis marca el camino. Y Wonder Woman. La salvación de... De DC. También está. ¡Guau! Está súper bonita. A ver. ¡Miren! ¡Guau! Y acá está escondida. Nuestra querida Harley Quinn. Oigan, este diseño está súper, súper padre. Miren. Batichica también está... Vamos a sacarla. Acá está. ¡Ey! Están súper chidos. A ver, vamos a poner este acá. Para que luzca también. Y vamos a seguir viendo cuáles otros hay. Dejemos estos acá. Y vamos con Angry Birds. Angry Birds babies. Recién nacidos. ¡Qué bonitos! ¡Guau! Vamos viendo. Acá están los clásicos de Norma. Y más de Scribe Sweetheart. Oigan, este está bonito. ¡Qué party! Está súper bonito. Están como si fueran de pizarrón. Y los Minions. Tenemos más Minions. Está súper padre de mi villano favorito. Y Barbie. La única inigualable. Barbie la chica que lo puede todo. ¡Miren! ¡Mini Mix! ¡Guau! Están súper bonitos. ¡Qué bonito! Y acá hay más arriba. Y My Leo Pony. La magia de la amistad. Vean. La Pinkie Pie. Oigan, estos están padres. La portada. Está bien, está padre. La quería Twilight Sparkle. ¡Guau! Está súper bonita esta. Luego buscaremos más con esa portada. Porque está súper padre. Y la parte ecológica que trata de preservar el medio ambiente por parte de nuestros amigos. Describe. Seguimos con Transformers. Miren nada más. Todo el diseño está súper padre. Los colores están súper, súper chidos. ¡Guau! Bumblebee. Acá está el Bumblebee. Con la temática de El Último Caballero. En la película que acaba de estrenar. Bueno, que ya estrenó hace unos meses. Vean nada más. Todos los personajes. Están súper chidos. Y ahora vamos del otro lado. Miren, acá hay más Frozen. Get Stronger. Miren, papel lustre. Vean. Tinta corta. A ver, vamos a ver. Tiene, es adhesivo. ¡Oh! Mamás, para forrar los cuadernos. Esto puede ayudar mucho. Este. A ver, ¿qué más hay por acá? Vamos, vamos, vamos. Miren, Shopkins. Shopkins, qué chido. ¡Holada Style! ¡Qué bonito! Están muy bonitos los diseños. Este es más que nada para las niñas, ¿no? Entonces, están muy coloridos. Vean. ¡Ay, no es cierto! ¡Oh! Están súper lindos. Muero de ternura. ¡Pitufos! Pitufiando así. Más de coches de UPAC. UPAC y portada de color de Escribe. Veinorma. ¡Oigan! Esto en mi época, de niña de primaria, hubiera sido muy lindo, muy agradecido. ¡Pero qué chido! Les platico rápido. Yo tenía una maestra que nos hacía pintar mandalas siempre a final de ciertos exámenes. Estos cuadernos le hubieran encantado, nos los hubiera pedido obligatoriamente. Están súper padres. Bien, Norma. Bien. Hay diferentes diseños. Un corazón, un atrapasueños, la mariposa. ¡Wow! Esta es una muy bonita sorpresa. Veamos qué más hay. Ok. Sabemos quién va a ser muy feliz con esto. ¡Gears of Wars! Tenemos a nuestros queridos personajes. ¿Halo también vi? ¿Sí? Acá están. ¡Wow! Está el Master Chief. ¡Qué chido! ¡Qué, qué padre! Me gustaron mucho esos. Cute. Con más diseños de Destroyer, de Norma. Ok. A ver. ¡Oh! Este, este, este. El gato. Está súper padre. Está muy estilacho. ¡Qué lindo! Me gusta que ya vayan modificando un poco los diseños y que ya sean un poquito no tan simples. Ya les ponen más, más detalles, diferentes tipos de, de, no estampado, pero por ejemplo, vean. Este tiene como un brillito en, en ciertos lugares. Eso a mí me gusta mucho y está muy padre. Acá tenemos más My Little Pony, La Magia de la Amistad. Y tenemos aquí a Gidget de La Vida Secreta de Tus Mascotas. ¡Miren! Acá se ha remoledad. ¡Qué chido! Spider-Man. Unas gomitas de Spider-Man. Y aquí está toda la línea ya básica. Pero vamos al fondo que tenemos más para mostrarles porque esta es mi parte favorita. Toda la parte de Crayola. Crayola trae esta idea y sigue creando de motivarnos siempre a explotar nuestra creatividad y dejarnos llevar. Entonces, pues vean. Esto. ¡Wow! Yo tenía de estos de chiquita. Cuando yo era chiquita salieron estos y eran lo máximo y era la salvación porque ya no se te tronaba la Crayola feo. Si se rompían no importaba, ya tenías el tubito aquí para seguir sacando más producto. Tenemos las Crayolas tradicionales, las Jumbo. ¡Wow! Los lápices de colores. Los Twistables Crayons que son como estos, pero aquí hay más variedad. ¡Wow! Oigan, qué padre. Esto está muy padre. Y vamos ahora de este lado. ¡Acompáñenme! ¡Wow! Más carpetas. Carpetas, 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 carpetas. Yo soy fan de las carpetas. Debo admitir que tengo ese gusto culposo. Y estas, vean. Lo que les dije, los detalles que sean diferentes. A ver. Vean. Las flores están metalizadas. Está súper padre. Y pues obviamente con su bonche de hojitas correspondientes. ¡Wow! ¿Qué es? Ay, como Sprinkles. ¡Qué rico! Ok. Vamos más para acá. ¡Ay! Esperen. Yo. Quiero. Mío. Ahora. En este instante. Mine. 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 Vean. Estas sí son carpetotas. Mío. Mío. Ahora. Quiero. Miren. Vamos a voltearlo para que se vea bien. ¡Wow! Vean. ¡Qué chula! De un tiempo para acá. No sé. Se empezaron a poner más de moda. Que sean de ese estilo. Ya no eran las carpetas de este estilo. Ya eran más. Ya son más con tela y así. ¿Sí? ¡Oh! ¡Halo! Va a ver. Saquemos un poquito esto. ¡Halo! De Yupak. Vean. Y brilla. Tiene textura. ¡Qué bonito! Sí. Tiene texturita. ¡Qué chido! Acá hay más diseños. Miren. Tenemos al Master Chief. ¡Wow! Y este también. Ahora sí. Vamos del otro lado. Colocamos este en su lugar. Y vayamos del otro lado. Haciendo muy guap... ¡Las cajitas! Esto está bien padre. Me gusta mucho esta combinación de colores. Un súper padre. Ah, miren. Niños. También hay para ustedes. Vean, vean, vean. Estas creo que siempre son muy útiles. Y luego había unas que traen como una escalerita. ¡Mochilas! Hay un olor peculiar en este pasillo que es ese plástico mochiloso de este material que es muy rico. A mí me encanta, me encanta, me encanta. Y... Pero antes... ¡Wow! ¡Miren! Prit trae adhesivo con diamantina con glitter. ¡Qué chido! Un tres y viene tu glitter. ¡Qué padre! Muy bien, Prit. ¡Qué padre! ¡Mochilas! Las bolsitas para lápices de My Little Pony. ¡Ay! Son de estilo diferente. Son como más tres de estas. Miren, se las acerco. Vean. Está súper bonita de Equestria, girls. Ajá. Twilight, Pinkie, Rarity, Flutter, Shy. Vamos a ponerla de regreso. ¡Listo! Little Spetshop Batman. ¡Wow! ¡Tres osos! ¡Miren! No pensé que fue... ¡Wow! Esto es una grata sorpresa. Esta serie está bien chistosa. Son estos tres osos. Un panda, un grizzly y un oso polar. Están súper bonitos. Vean. ¡Qué bonito! ¡Qué gusto verla por acá! Teenage Mutant Ninja Turtles. Pero esta... ¡Wow! Brilla. Tiene detallitos plásticos. ¡Qué chido! A ver. Vamos a poner esta por acá. Y aquí, la que estaba desesperada por enseñarse. Esta de rueditas de My Little Pony. ¡Qué bonita! Vean. Tiene florecitas y todo. ¡Qué chida! Más Little Spetshop. Peppa Pig. Dizzy Superhero Girls. But Wonder Woman. Están bien bonitos. Zumzums. Yo soy Luna. Soy Luna, perdón. Más Shopkins. Miren a la luz. Tiene estrellitas adentro. ¿Se vieron? ¡Qué muy bien! ¡Qué brillante! ¡Qué bonito! Las loncheras de nuestra cariña Superman. Y acá arriba hay para la exploradora. ¡Tututora! ¡Tututora! ¡Adorable! ¿Entendieron? ¡Qué buen chiste! Más de... Miren. Aquí ya es Justice League. La futura película a estrenar de nuestros amigos de DC. ¡Wow! Está bien padre. Acá atrás dice Justice League. ¡Qué chido! Vamos a poner esta acá. Más Minions. ¡Oh my God! Bajamos acá. Ahí Lala Loopsie. ¡Wow! Oigan, están muy bonitas las mochilas. Emojis. Están muy de moda. Más Dora. ¡Miren! Está bien padre. Zump 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 de las princesas. La pantera rosa. Mickey Mouse. Para el Mickey clásico. ¡Miren! Está al revés. ¿Está? ¿Cómo entrenar a tu dragón? Bueno, más bien de la serie Dragones. ¡Wow! Acá arriba hay más Shopkins, bolsitas para lápices de Shopkins, están súper bonitas, las loncheras normales, el demonio de Tasmania, Skull Animals, wow, despierta en medio del caos, sí, sabemos que la Ciudad de México es un poquito caótica, aquí está el Ángel de la Independencia, la Torre Latino, el World Trade Center, el Monumento a la Revolución y Bellas Artes, que, wow. Acá están los niños para atrás, qué chido, estoy hablando sola, qué bonita, hora de aventura para nuestros queridos acereros también, acá arriba hay más, nuestros acereros, wow, todas las de Swizzling, más de dragones, cowboys, sabemos quiénes van a ser muy felices con esto. Abajo tenemos el Chapolin Colorado, no contaban con su astucia y, wow, a ver, está súper padre, qué bonito, qué bello homenaje. Dino Trucks, Peppa Pig, mira, este es el Hot Wheels, qué padre, más Halo, 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 Halo. Más mafaldas, qué chido, ven acá abajo, vamos a acercárselas, para que la vean. Tiene su bolsita enfrente, aquí no, wow, muy corta la mafalda. Venga acá atrás, guau, están súper lindas. que más miren de la nueva serie de Mickey que bonita Max Steel que ahora es Max & Steel Ben 10 la nueva imagen de Ben 10 oigan, que vieron esta como metalizada que cool a ver que más Thomas y sus amigos Minions para Jurassic Park bueno, Jurassic World cuáles vienen de la galaxia a ver, a ver, a ver acá arriba hay Shopkins más bolsitas de lápices de Thomas y sus amigos Max Steel ay, Tasmania que lindo Spiderman está súper padre, están metalizadas me gusta mucho ese efecto y acá atrás hay otra vean wow está súper cool ay qué lindo Cars miren este es Max Z la vida secreta de tus mascotas princesita Sofía está metalizada también y con diamantina en algunas partes a ver Poli Pocket Poli Pocket la nueva imagen de Poli Pocket wow esta más es Pork qué bonita Poli Pocket ok acá abajo hay Destroyer Barbie Poli Pocket Mickey Mouse me encantó la manchera de Mickey Mouse está súper bonita Frozen Snowflakes and on and one of a kind miren es de rueditas miren las mochilas de rueditas me hacían feliz excepto cuando tenías que subir las escaleras ahí sí sufrién todos Hello Kitty Elsa y Anna Masha y el oso qué lindo miren Elena de Ábalo qué bonito esto sabemos para quién va baile de luces de neón de descendientes ay esta yo me la voy a llevar y me la voy a la bestia están bien bonitas vamos a ponerlas acá mientras ok más princesita Sofía Minnie Mouse Rayo McQueen Rayo McQueen y aquí atrasito tenemos palazona de marcadores plumones permanentes Sharpies y vamos a dar la vuelta wow wow me siento como en Disneylandia yo soy la Disneylandia de las papelerías ok los juegos de geometría todos encontramos esto luego empezaron a sacar unos de que con diamantina este flexibles y así oh ya perdí 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 toda la zona de pintura de acuarelas me encanta me encanta me encanta me encanta wow cubos acuarelas todos los folders vean esto los blogs son para dibujar estos wow ok ok estamos miren todos los todos nosotros de chiquitos de chiquitos nos emocionamos con tanta cantidad de colores a la mano que era así de bueno y ahora con cual pinto no sé cual queda todos los miren más más de la línea de crayola de los twist están súper chidos estos me encantan yo fui muy fan desde chiquita de estos los plumones twistables más miren según yo ajá estos son son rojos miren wow estos son marcadores de diamantina que chido habrá que probarlos wow bien crayola sí tenemos que probar esos luego painted tools los mandiles las pinturas miren los crayolas cuadradas gises perdón gises cuadrados y la nueva línea crystal up de big que está súper bonita me encantó el diseño de las plumas son de tinta wow miren colaris paper made fantasy insisto creo que todos nos volvemos locos con ay es doble son de los dobles los que tienen color aquí arriba y acá abajo a mí me vuelve lo que tener tantos colores a la mano prisma color los queridos llamados prisma color más cristal de big la versión original sí tráiganme un carrito y metan todo por favor quiero todo las plumas de colores a mí fascina con esto no se te pueden perder ahí aplica el me prestas un lápiz sí no te lo devuelven y al día siguiente sabes que sí se lo quedaron por el color es imposible ocultar esto qué chidos los rayados estos son de cera pero está padre que también los rayen estén así rayaditos que tengan más estilo no sólo el diseño original que todos conocemos y pues bueno juego amigos esto es un poco de lo que podemos encontrar aquí en walmart por parte de la línea regreso con todo a clases que pues ya ya iniciaron las clases así que ya saben dónde pueden encontrar todo lo necesario para este nuevo ciclo escolar nosotros nos despedimos yo soy Marisol y estos juegos juguetes y coleccionados bye